Se da la partida del Clásico de Ardanos, mil metros la distancia. Inmediatamente busca la punta por el medio Tabú, a su costado Ballesta, muy cerca a Narrandancer. Luego ha quedado muy cerca al Grupo Gran Conde, también se aprecia a Allman River, cuatro peleando la punta. Faltan exactamente 500 para la meta, Allman River entra a dominar, de inmediato Darbarones pasa al segundo puesto. En el tercer lugar ha quedado muy cerca a Narrandancer, en el cuarto lugar avanzando Ballesta. Faltan 300 para la meta, ahí cayó uno, faltan 250 para la meta, en la punta va quedando Darbarones y a cabeza quedó Allman River y encima tercera Ballesta. Últimos 150, Darbarones en la punta, Ballesta segunda que se acerca, últimos 80 en la punta Darbarones. Darbarones con un cuerpo de ventaja, segunda Ballesta, llega a la meta. El tercer puesto es el niño, Alman River con Tabú, luego remata Bucéfalo, más atrás Narrandancer. Y atención que faltando 350 para la meta, ha caído el jinete Cristian Quispe, del número 5 Gran Conde.